Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal, un episodio más con el Everton en el modo carrera por supuesto. Así es amigos, continuamos en Liga donde nuestro objetivo en estos momentos pues es llegar a Champions League porque el primero que es el Liverpool, inalcanzable, demasiados puntos. Hoy tenemos que comenzar a sumar puntos y tenemos un partido muy importante el día de hoy porque enfrentamos a un rival directo, el Arsenal, el 31 amigos. El 31 le enfrentamos y es que el Arsenal está justo, bueno, noveno. El Arsenal en la B, el Arsenal que no viene con muy buenos números, va noveno en estos momentos, nosotros ahí séptimos. Ojito porque Ancelotti anteriormente dijo que si perdía la Carabao Cup se cortaba el pelo y hoy trae un gorro puesto, hoy trae un gorro puesto Ancelotti, ha perdido la apuesta. ¿Cómo abordarás el partido sin Calver Lewin? La lesión de Lewin nos tomó por sorpresa pero seguramente tenemos calidad suficiente en la plantilla para llenar ese vacío, así es. Está Richarlene-san. ¿Aún crees que podrás asegurar un lugar en la Europa League? En la Europa lucharemos hasta el final. Enfrentamos hoy al Brickton, el partido fácil amigos. No le voy a dar simulación rápida porque ustedes me dicen que siempre es como al azar, a veces se gana, a veces se pierde. Así que solo le voy a dar simular partido y esperemos que no haya problemas, que no tenga que entrar yo a cancha a solucionar los problemas. Amigos, gol de Richarlene-san, 1 a 0. No le he visto el gol. Cuatro minutos, me tomó por sorpresa. ¡Oh, qué golazo amigos! Richarlene-san, 2 a 0. En estos momentos, Alan y Richarlene-san, las figuras del partido. Bueno, los pases han sido de Alan. ¡Uy, 2 a 1! Se complican las cosas, la lana. De momento, Richarlene-san, 9 a 1 en calificación. La lana, por el otro lado, 8 a 1. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol la tapa al portero! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo amigos! Triplete de Richarlene-san, regresa a la titular. Voy a darle ir al resultado, 3 a 1. Es prácticamente imposible. Bueno, en el fútbol todo es posible, pero es prácticamente imposible que nos remonten. Marco del final, bueno, 3 a 1. Sumamos 3 puntos muy importantes. Comenzamos a sumar. Nos ponemos testo. Superamos al Chelsea. El Chelsea ha jugado 31 partidos. Nosotros hemos jugado 29. O sea que si ganamos el siguiente partido, superamos al Leicester. Hay que ganar este partido. Perfecto. Llegamos a uno de los partidos importantes. Contra el Arsenal de visitantes, 3 puntos claves que hay que sumar el día de hoy. Vamos a jugar este partido. Richarlene-san, que viene hecho una máquina, será el delantero. Buenos días, señor Ancelotti. La pregunta es, ¿lo ve a su equipo en la Champions la temporada que viene? A su equipo. Estamos entrando en la fase final de la Premier League. Solo quedan dos meses y estamos intentando entrar en la cuarta posición. Tenemos muchas chances de entrar en la cuarta posición de la Premier. Los chicos se están enforzando al máximo. Así que yo diría que vamos a tener Champions League la próxima temporada. Buenos días, Ancelotti desde ESPN. Y ESPN recuerde que se debe quedar calvo por perder contra el United. Bueno, sí. Una apuesta es una apuesta. El día de ayer estuve en la peluquería. Me han hecho un bonito corte. Es una pena que ustedes no lo puedan ver el día de hoy porque traigo este gorro. Este gorro es de nuestro patrocinador. Así que no me lo voy a poder quitar para que ustedes puedan observar el corte. Pero ya hemos cumplido con la apuesta. Estoy totalmente calvo. Richard Lenson en tremenda forma a la que viene. Tres goles en el último partido. Ganándose la confianza de Ancelotti para que lo siga poniendo titular. Aprovechando la lesión de Calvert-Lewin. Bueno, estamos hoy en la casa del Arsenal. Nos espera un bonito partido del día de hoy aquí en el Emirates Estadio. En la casa del Arsenal. Fiesta total. Ya no hay coronavirus. A lleno hoy el estadio. Lleno total. Se vendieron todas las entradas. Y rueda la pelota. Toca el Arsenal. Bien, mira. Jerry Mina como siempre recupera. No, amigo, ya. Ya viene el primero. Ya viene el primero. ¡Sale el Eno! Saca el primero. Sí, señores. Una máquina de meter goles. Richard Lenson últimamente. Ya pone a ganar. No se lo cree. No se lo cree. La calidad que está teniendo. Este no te lo puedo creer. Ahí venía el pase filtrado. Excelente. Creo que el pase fue de Rodrigo. Y levantado de una forma exquisita. Tiembla. Tiembla Calvert-Lewin. Porque tenemos un nuevo goleador. 14 goles ya de Premier. Y no estaba siendo titular Richard Lenson. Porque es que el City ha ofreciado más de 100 millones. Lo quiere el City. Claro, el Kun Agüero ya no tiene edad para... O sea, ya está entrando en sus años. Ya no tiene su rendimiento top. Así que necesitan un delantero top ahora en el City. Viene la caseta. ¡Mina! ¿Qué salía? La salida rápida. Rodrigo, ¿qué la está pidiendo delante? ¡Uy! ¡Uy! Se quedó a mi Luis, amigo. Se quedó a mi Luis. ¡Viene! Saca el otro. 2 a 0. Vamos a golear hoy al Arsenal. La verdad que para ir noveno en la Premier, el Arsenal viene bastante mal. O sea, tienen que contratar y fichar nuevos jugadores. Tienen aquí a Gómez. Gómez es bueno. Gómez es bueno. Tienen buen central. Hay que decirlo. Tienen buen central. Pero David Luis ya no es lo mismo. ¡Uy! Rodrigo. Solamente a Rodrigo. David Luis ya no defiende lo mismo, amigos. Ya le han ganado dos el día de hoy. Buen pase. Ahí está Digné. Pretendido también por el Real Madrid. Vienen Martinelli. Lucas. Lucas. ¿Quién encuentra con quién tocar la pelota? Ahí está Alan. No, amigos. Tenemos el equipo demasiado chetado. Hay que decirlo. Este no es como los rivales que nos han ganado. Este no es como el United. Richard Linson increíble. Tácalo. Ahí está. Increíble, amigos. Tripleta de Richard Linson. ¡Qué niveles que trae el día de hoy! No, estoy viendo muy flujo, de verdad. La del Arsenal defensivamente muy, muy flojo. O el equipo está muy mal armado porque hay unos huecos increíbles. Le estamos cogiendo a la contra. Miren, ahí está. Otra contragolpe más. Y el tiro colocado fácil de Richard Linson. Completando 16 goles en Premier League. Si lo seguimos poniendo puede alcanzar al goleador. Ahora vamos a ver quién es el goleador de la Premier. Viene. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! La caseta de 3 a 1. Intentan reaccionar. Intentan reaccionar el Arsenal. Viene, 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 viene. Viene, aguántale. Viene Lucas, viene Lucas. Se rimina. ¡Ey! ¡Qué pase! ¡No! Lo van a empatar. 3 a 2. 3 a 2 la caseta. 3 a 2. ¿Qué me estás preguntando? Lo van a empatar, amigos. A ver. Vamos a intentar aquí con el Chucky. Chao, papá. Es el Chucky. Pisa la pelota el Chucky. Se va de 1. Pasa por el centro para Richard Linson. ¿Qué control? ¿Qué control? ¿Se lleva 2? ¡Uy! Se lo llevó. Se lo llevó. Sí, señores. En la magui. No se lo come. Zule. Bueno. Zule también tiene 3 centrales. ¿Cuántos centrales tiene? Zule Gómez. ¿David Luis? A ver el Chucky. ¡Chucky! Buena jugada el Chucky Lozano, amigos. ¡No! ¡Rodrigo! Ahí viene el Chucky Lozano, amigos. Chucky Lozano. Buen taco atrás. A ver. Ahí está, amigo. Rodrigo. Palo para James. ¡Uy! ¡Qué pase para el Rodrigo! ¿Quién llega al centro? ¡Centro! ¡Y llega James! ¡Que no! El portero Leno. ¡Bueno, atento! Venía el cuarto. Ay, amigo. Dani Ceballos. Dani Ceballos. La casete solo. Intenta hacer el amague. 3-3. Increíble, amigos. Triplete ahora de la casete. Triplete de la casete. Si seguimos así, se nos van a ir los 3 puntitos que teníamos asegurados. Puede que le metimos el tercero. Creo que ha cambiado algo en la formación o algo ha cambiado. Porque este equipo no es el mismo. Este equipo no es el mismo. Viene Dani. Ceballos. ¡Bien! ¡Qué recuperación, compañero! ¡Y la salida rápida! ¡Tucore! ¡Ahí va Richard Linsano! ¡El pase para Chucky! ¡El Chucky que va entrando! ¡Qué jugadota, amigos! ¡Qué jugadota! Termina bloqueando el portero. Jugar al Chucky Lozano. ¡Ahí viene James! James con 5 de pierna mala. Y Regates también ya tiene 5. ¡Bien pase aquí para Richard Linsano! ¡Sácalo! ¡Qué golazo, amigos! 4-3. 4 goles hoy de Richard Linsano. Suma ya. 18, creo. ¡Qué buen pase ahí de James! La coloca lejos de Leno. No, no ha llegado nunca. 17 goles en Premier League. ¡Balón para Rodrigo! ¡Vamos, Richard Linsano! ¡Va a completar 5! ¡Va a completar 5! ¡Va a completar 5, amigos! ¡5 goles de Richard Linsano! ¡5 goles! Tiene muchísima agilidad ya. ¿Cómo se ha llevado David Luiz? David Luiz se le nota ya la edad, amigos. Se le nota ya la edad. 18 goles. ¿Cómo está tocando? ¿Cómo está tocando? Viene la casete. Jerry Mina. ¡Oh! Lo que acaba de ser la casete Jerry Mina. Está en fuera de lugar. Se cae. Creo que fue fuera del área. A ver, Pickport. Jugada preparada, amigos. Salta la barrera. El amague. Ahí está Pickport. Vamos, vamos, vamos. Viene Rodrigo. Richard Linsano, es el desmarque. Sí, 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 sí. Viene Gómez. Viene Gómez de chilena. Porque si no, le marcamos el sexto. Sería un nuevo récord para la cuenta personal de Gómez. De Richard Linsano, perdón. Otro freno ahí que me hace. ¡Uy, portero! ¡Uy, portero! ¡Leno! Palo para James Rodríguez. ¡Richard Linsano! ¡Y David Luiz por fin gana una! Vamos, ahora viene Lozana. ¡El Chucky por el centro! ¡Richard Linsano solo! ¡Sácalo! ¡El palo! ¡No puede ser posible, amigos! ¡Será el sexto! ¿Quiere marcar el sexto? La defensa del Arsenal está totalmente desbaratada. O sea, no tiene defensa malos. Tiene a Zule, tiene a Gómez. Tiene a David Luiz, pero es que creo que está mal parada la defensa. 5 a 3 al final del marcador. 8 goles en este partido. Son muchísimos goles para un solo partido. Y, por supuesto, Richard Linsano lleva el balón. 6 ocasiones, 5 goles. El sexto pudo haber sido también un gol, pero pegó en el palo. Un crack, Richard Linsano. Marcando muchos goles en los últimos partidos. El gol de Richard Linsano marca la derrota del Arsenal. Bueno, los goles, porque fueron 5. Noticias del West Ham United. ¡Oh, Gómez! Nuestro exjugador. ¡Brilla! ¡Brilla André Gómez en el West Ham! Y otra noticia más de la Premier. ¿Puede llevarse el jugador del mes? Richard Linsano, amigos. ¡Prede selección del jugador del mes de marzo! ¡Voten! Sterling. Richard Linsano. El otro creo que es Haller. Y el otro... No reconozco muy bien al del City. ¡Y se viene Manchester United! La venganza. Nos han ganado en la Carabao Cup. No sé por qué tenemos partido contra el Manchester United. Y Javi Rodríguez no está en buen estado físico. Debería estar al 100%. Bueno, Camavinga. Camavinga va a jugar el día de hoy aquí por Doucore. Ahí está. Doucore lo ha hecho bastante bien. A ver cómo viene Calverle. Bueno, aún está tocado. Aún está tocado. Ya casi está recuperado. Pero Richard Linsano, amigos. Quiere seguir sumando goles en Premier. ¡Oh, bueno! Vamos a ver. Vamos a ver quiénes son los goleadores. Los goleadores de la Premier League. En estos momentos el United es segundo. Nos ponemos quintos. Estamos en Europa League. Pero si ganamos este partido. Podemos alcanzar a los Spurs que son cuartos. A ver el goleador. Sterling, 23. Richard Linsson, 18, amigos. Tiene que meter más goles. Tiene que meter más goles. La última vez que enfrentamos al Manchester United nos han ganado. Es que defensivamente este Manchester United es muy fuerte. Se clava súper atrás. Es muy difícil. O sea, el partido anterior contra el Arsenal le vi demasiado desarmado en defensa. Le pudimos meter cinco goles. Pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Si cambia las tácticas. Es el entrenador del United. Ahí está Martel. Río de la pelota. En vivo del All Draft por amigas. La venganza hoy. En penales no ganaron. No puede pasar por ahí. Ya se clavaron atrás de defensa. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué ataco? ¡No se entra! ¿Qué maminga gana eso, hermano? ¿Qué maminga viene Greenwood? Este es nuevo. La velocidad que tiene Greenwood, hermano. Se quedó Coleman. Se quedó Coleman. Ah, no. Que era Sigurdsson. Bueno, Sigurdsson sí es lentísimo. Hay que decirlo. No tiene... Ah, maldición. Bueno, Greenwood. No serás tú aquí el próximo Ronaldo. ¡Y Camavinga! Amigos, Camavinga. 17 años en la B. A ver, Bruno Fernández. No, no. Juega a otro nivel el United. El United siempre ha sido un rival muy difícil. Tiene a Anthony. Ahí está Chirri. ¡No! ¿Qué deja... Amigos, ¿cómo dejaron pasar la pelota ahí? Casi nos clavan el primero. Acabamos de salvar. Martial peligrosísimo. El regate se le dicen a Martial. Y a Raspor también. Ahí está Mina. Hay que entrar a partir pierna. Ahí se mina. Sin miedo. Sin mente. Salimos equipo. ¡Nas de pase! Pasa con los pases, hermano. ¿Qué pasa con los pases? Venga. ¡Vamos! Quítate Greenwood. ¡Qué partido tan complicado, hermano! Ahí viene a Rodrigo. Rechalinson buscando el balón. Saben que tienen que defenderle. De lejos. De lejos porque se le va en velocidad. ¡Ahí está Chucky! Salvajea fuera de lugar. ¡No, no, no, no! ¡Viene Martial! ¡Viene Martial! ¡El tiro! ¡No! ¡El tiro falso! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡1 a 0! Bruno Fernández. ¡El tiro falso! ¿Qué? Vi a Martial correr. Me fui cubriendo a Martial. Luego vi el tiro falso. Y ya nada que hacer. ¡No! ¡El portero! ¡El portero! ¡Pickport! Los partidos nunca son fáciles contra el United. Es que lo complicado de este equipo es quitarle la pelota. ¿Ya me la quitaron? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Bien, tocamos atrás porque no hay por dónde. Sigurdsson. Ya se encerró. ¿Por qué se está cansado Richarlinson? A ver, a ver si le puedo hacer el desmarque. A ver si le puedo hacer el desmarque. ¡Cama, venga, va entrando! Ya, vio a Sigurdsson que se lo acomodo con la derecha. ¡Ah! Maguire. Ok, Cherry viene contra Dembélé. Sí, juega muchísimo. Juegan muchísimo. ¡Eh! Amigos, se equivocaron en el paseo. Si no, nos clavan en el segundo. Ahí sí, apaga y vámonos. Ahí sí. Apaga y vámonos. No, Godfrey Sigurdsson. Es lentísimo. Es lentísimo. No le gana a nadie. Bueno, sí. Está ganando por la banda. Está ganando por la banda. Rodrigo por el centro. Viene Pogba, amigos. Se complican las cosas más. No, 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 no. Viene Cama, venga. No, que pase. El portero intenta salir. Tiene que devolverse. Él pasa el segundo palo. No, penalti. Pues, amigos, era el penalti. ¿Era el penalti? Vamos. A ver, a ver, Rodrigo. Rodrigo, al ver el marque. Sí, sí, sí. Ahí va entrando. Ahí va entrando, Igne. ¿Quién enganche? Oh, Don Prye es buenísimo. A ver si podemos salvar un puntito, amigos. A ver si puede salvar un puntito. Richard Nisson. Sí, lo terminó ganando. La pisa. Tejea con una mano, amigos. Por poquito. Bueno, va por ahí. Ya está. Ya está. James. Marco Rojo. ¿Qué? Tengo que salvar una increíble. Viene Richard Nisson en el punto de penalti, amigos. Pogba, la marca. No ganamos. Está en fuera de lugar. Está en fuera de lugar. Oh, Pico. Bien. Bien, 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 bien. Sale, equipo. Oh, que pase. Si no estaba Pogba o el que sea. Creo que acabo de salvar ahí, hermano. ¿A dónde cabe ser? Le va a pegar a Jay. Le va a perder a Jay Pogba. Se enrean. ¡Eh! 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 Por grande, falta Jay. Minuto 86. No ganamos una sola aquí. No estamos ganando una sola. De Belén. Fernández. ¡Ni una sola, hermano! ¡Eh, mira! Chucky, 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 Chucky. ¡Chucky! Métete, métete. ¡Eh! ¡No! Puede ser posible. ¿Cómo me la saco? Perdimos, amigos. Perdimos, perdimos, perdimos. Perdimos, 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 perdimos. Richard Linson venía con mucho cansancio acumulado. No rindió lo que debía rendir. Y aparte que el United siempre es muy fuerte. En una ocasión un gol. Bueno, para Bruno, ¿no? Fernández se encuentra en la red en la victoria del Manchester United. ¡Un solo gol! Wolves venció a su rival de West Bromwich. Tenemos al jugador del mes, amigos. Richard Linson gana el premio al jugador del mes de marzo, lo dicho. Todos los goles que marcó en los últimos partidos le ponen allí para que se gane el premio. Donde hubiéramos ganado ese último partido estaríamos con los mismos puntos del Spurs que está en Champions League en estos momentos. Nosotros estamos en Europa League. 57 puntos. Vamos contra el West Ham. A ver, ¿contra quién le toca el Spurs? Contra el Wolves. Uh, le toca... No es fácil, pero... Voy a darle simular partido, amigos. Va toda la titular. Calvert-Lewin ya se ha recuperado, pero aún no le ponemos. Vamos a dejarlo allí, que descanse un poquito más. Richard Linson se está metiendo entre los goleadores de la Premier League. Así que va a ir a titular, por supuesto. ¡Uy! Primer gol, primer gol de Rodrigo. Venga, venga. Quiero goles de Richard Linson. No, no, no. No se pata, amigos. El West Ham Lanzini. ¡Y es el 10, el 10! ¡Ahí está! Sigurd-san. Bueno, no tengo a James hoy en la titular. Me he olvidado. No, 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 no. Se patan otra vez. Haller. Bueno, otro de los jugadores que también fue nombrado jugador del mes de la Premier. O sea, que Haller es bueno. Dos a dos. Cuarenta y un minutos. Gol, gol, gol del 20. Gol del 20. Rodrigo. Se entra. No. Ojito, ojito con Richard Linson. El desmarque. Richard Linson. El enganche le pega. Rodrigo. Chucky. El Chucky lo sabe, amigos. Tres a dos. Se va adelante el Everton. Partido difícil, la verdad. Partido difícil. Ahora el West Ham es que nos va a empatar. Ahí está Haller. Haller. Haller con Lanzini. Increíblemente echado. Vamos, el Chucky. ¡Uh! ¿Qué pasa para Richard Linson? Gana en velocidad. Le pega. Le pega. No le pegó. Le pega. El 20, Rodrigo. Y la bloquea. Minuto 88. Solo hay que aguantar. Se acabó el partido. Se acabó el partido, amigos. Llega el pitazo final. Ahí está. Victoria. Tres puntitos. Que no está nada mal. Ahora, esperar. ¡Uh! Empató el Spurs y el Wolves, amigos. Empataron. Uno a uno. Sumamos tres puntos. Ellos suman solo un punto. Nos quedamos a un punto, amigos. Ahí está. Spurs 61. Everton 60. Seguimos en la lucha. ¿Y lo que se viene? Leicester. Se viene el City. Y se viene el partido de Copa contra el Tottenham. Rival directo en Premier. A ver cuántos meses nos... Amigo, ya quedan dos meses. Dos meses. Se acaba la Premier. Y miraremos si llegamos a Champions League. Que es nuestro objetivo. Porque ganar la liga es prácticamente imposible. El Liverpool ni siquiera pierde. O sea, es que no pierde ningún partido. Y el Manchester United es segundo. Y el City es tercero. A ver el Liverpool. 82 puntos. Creo que ya la lucha va a ser por el segundo puesto. Y nosotros por el cuarto puesto contra el Spurs. No queda más de la liga. El Leicester también viene detrás nuestro. O sea, que los partidos que vienen son importantísimos. Así que nada, amigos. Si quieren más del modo carrera. Dejen mucho me gusta. No olviden dejar las preguntas para que las responda Ancelotti. Un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Saludos.